Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales, en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas, ¿qué podemos esperar? Preguntas y respuestas, y esta nueva sección de sugerencia de redes sociales. Como siempre, invitarlos a ser partícipes de nuestras redes sociales, particularmente YouTube, como están siempre acompañándonos todos los fines de semana, compartan esta información, hagan sus comentarios, hagan las preguntas que estimen conveniente, felices de poder seguir entregando contenido de calidad, y también lo invitamos a que se sumen a otras redes sociales como Twitter o Instagram, tanto en arroba cetricio como arroba somos patria. Comenzó la temporada de resultados, y por ese motivo es que vemos comportamientos disímiles entre los diferentes índices norteamericanos. Dow Jones subiendo un 2%, Standard & Poor's 500 subiendo levemente, y el Nasdaq cayendo un 0,9% con Netflix y Tesla entregando resultados por debajo de la expectativa y generando caída importante en las acciones tecnológicas. Por ese motivo también tenemos un alza en el índice VIX de más del 13%, el Bitcoin cae un 1,6%, el petróleo WTI avanza cerca de un 2%, el oro plano y el cobre cae cerca de un 3%. Comenzamos en la temporada de resultados, y por lo tanto el tablero comienza a ser de diferentes colores. Si se dan cuenta, hacia el costado derecho, industrias más tradicionales como Hellcare o Energía, subiendo esta última semana, también algunos bancos subiendo de manera importante en la parte inferior izquierda, pero decepciona el conjunto de acciones tecnológicas, las de gran capitalización, que venían subiendo con mucha fuerza, y ahí podemos ver cómo Google cae más de un 4%, Meta también más de un 4%, Netflix cae un poco más de un 3%, Tesla más de un 7%, y Amazon también más de un 3%. Así que una semana bastante roja, negativa para las acciones tecnológicas, en función de este inicio de entrega de resultados que veremos más adelante en más detalle. Como siempre, Investing nos sorprende con sus imágenes semana a semana, y no puede ser más divertida y atingente el cómics de esta última semana, con todo lo que ha sido el fenómeno de la película Barbie. Y acá tenemos a Jerome Powell y Christine Lagarde en este vehículo rosado, hablando de este soft landing, que es el escenario ideal por parte de los bancos centrales que están consiguiendo, en definitiva, subir las tasas de interés, controlar la inflación y que la economía se desacelere, pero de a poquito, lo que se denomina este soft landing, que es una buena noticia, y es un poco lo que estamos percibiendo que se ha ido dando en los mercados. Por más que podamos criticar el actuar de los banqueros centrales, y particularmente de Jerome Powell, que comunicacionalmente no es el más hábil, como lo hemos dicho en muchas oportunidades, de todas formas, la Reserva Federal ha logrado el cometido, ha subido las tasas de manera agresiva en un año, con todas estas comunicaciones que se van dando y todas las repercusiones que esto tiene. La economía se ha ido desacelerando, pero se ha ido postergando esta recesión, y si es que llega esa recesión, por lo que todos los indicadores que tenemos hoy en día, podría ser soft landing, sería una recesión moderada. Y eso es una buena noticia para la economía, sin duda. Esta semana, tenemos precisamente decisión de tasa en Estados Unidos y Europa, así que, obviamente, tendremos en las portadas, y muy atento a cada palabra que emitan tanto Jerome Powell como Christine Lagarde. La última semana tuvimos datos importantes desde China, teníamos el PIB del segundo trimestre, que se esperaba un 7,1%, y quedan un 6,3%, lo cual ratifica esta debilidad de la economía china, que no repunta, que tiene indicadores particulares que no son para nada positivos, como por ejemplo, un nivel máximo de desempleo juvenil. Fue un dato que se conoció esta semana, precisamente. Y también hemos visto caída importante en los precios, en la inflación, y sabemos que cuando los precios caen, tampoco es bueno. No es bueno la inflación cuando los precios suben de manera acelerada, pero tampoco es bueno cuando tenemos deflación, cuando los precios caen, porque eso indica que las personas están postergando el consumo y no hay crecimiento. Así que ese ha sido más o menos el escenario reciente de China, el por qué ha afectado tanto a su bolsa, a los mercados internacionales y al cobro en particular. Así que lo seguiremos mirando de cerca para ver qué es lo que pasa con la economía de China. Otra noticia muy importante que estamos mirando de cerca todas las semanas son las peticiones semanales de desempleo que sorprendieron al alza. ¿Qué quiere decir esto? Hubo menos solicitudes de desempleo semanal. Y eso habla nuevamente de la resiliencia que ha tenido la economía norteamericana, que por más que esperemos malos datos, una desaceleración económica más importante, todavía no ocurre, y eso lo estamos mirando semana a semana con los datos de desempleo. Pero lo que es sin duda muy importante y podríamos decir que nos está mostrando el futuro es la caída en las sorpresas relacionadas a la inflación. Estos indicadores que arma Citi lo que hace es que dependiendo de lo que se espera en cuanto a datos y lo que sale, hay sorpresas. Sorpresas al alza, sorpresas a la baja. Y lo que hemos visto en el último tiempo es que lo que se esperaba en cuanto a inflación, las sorpresas han sido mucho más bajas que eso y a nivel global. Por lo tanto, podríamos decir que el tema de la inflación a futuro ya no es un problema. Ya lograron su tarea los bancos centrales y por eso es tan importante mirar lo que haga esta semana tanto el Banco Central de Estados Unidos como el Banco Central Europeo. ¿Qué es lo que van a hacer a futuro? Vienen alzas de tasa esta semana sin duda. Ya está confirmado que la Reserva Federal subiría la tasa en esta oportunidad. Pero eso no es lo relevante. Lo importante es, ¿mantendrá este comunicado la Reserva Federal que viene en más alzas? O enviará de opinión y dirá, está por verse. Esa diferencia, esa sutileza puede ser muy importante en cuanto a los mercados en lo que viene en la próxima semana. Y pasando a temas más de actualidad, yo creo que ya el tema de inflación no es tema. Por lo tanto, ahí se juega mucho la Reserva Federal esta semana. Pero lo que sí está siendo tema, la distancia que se está formando entre las valorizaciones, nuevamente este repunto en los mercados exagerados, respecto a la situación económica y las utilidades esperadas de las empresas. Y acá podemos ver un indicador bien interesante que muestra el ICM manufacturero de Estados Unidos, el ICM, PMI, pero en este caso ICM en Estados Unidos, que muestra ahí un deterioro en el último tiempo importante, que es la línea morada. Y por otro lado, vemos cómo la diferencia entre acciones cíclicas o acciones de crecimiento, respecto a las defensivas, en ese ratio se han recuperado considerablemente las acciones más arriesgadas, las cíclicas, respecto a las defensivas, y por lo tanto se genera una brecha que no hace sentido en el momento actual económico que estamos viviendo. Por otro lado, acá tenemos a las seis acciones más grandes de Estados Unidos, Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia y Tesla, cómo alcanzar un nuevo máximo histórico en cuanto a capitalización bursátil. Por lo tanto, esto no es coincidente tampoco con la evolución que están teniendo estas empresas. Y ya lo comenzamos a ver esta semana con Netflix y con Tesla. Y por lo tanto, vimos una caída importante esta semana en el Nasdaq. Desde máximos se corrigió bastante, pero sigue manteniendo una tendencia al alza. Lo relevante de este gráfico es mirar la media móvil de 200 periodos, que es la línea azul, que la traigo a colación por un indicador que ya les muestro. Y es el hecho de que la bolsa se ha recuperado de manera muy rápida, muy acelerada y se ha distanciado mucho los precios del Nasdaq respecto a la media móvil de 200 periodos. Esa brecha hoy día es muy grande. Y eso no es normal, porque cuando se escapa mucho el precio de esta media móvil de 200 periodos, es porque hay una sobre reacción. En este caso al alza, en otro caso a la baja. Y acá podemos ver cómo está en niveles bastante altos en este spread del precio del Nasdaq versus la media móvil de 200 periodos. Y esto es llamativo sin lugar a dudas. Hay que irse con cuidado en ese sentido. Así que estaremos hablando de esto también más adelante en cuanto a lo que viene de cara a las próximas semanas. Pero teniendo en cuenta que comenzó la entrega de resultados, Netflix entregó y vuelve a mostrar resultados paupérrimos. Básicamente, Netflix llegó al parecer a su punto máximo y ya no está aumentando su revenue, sus ingresos trimestre a trimestre, año a año. Está prácticamente creciendo nada. Y eso para una empresa tecnológica, evidentemente, es una noticia mala. Esto es muy diferente a lo que está viviendo Tesla, que si bien siga aumentando a tasas enormes de crecimiento en ingresos, el año pasado vendió 80 billions, este año se espera que venda 101 billions, lo cual ratifica el crecimiento de la compañía que se va acercando a las grandes empresas norteamericanas. Estas tasas de crecimiento son muy buenas. El tema está en expectativas. La empresa venía subiendo como la espuma hace algunas semanas y por lo tanto, el salir buenos los datos, pero no extremadamente positivos, hace que la empresa también corrija en bolsa, lo cual es razonable en función de lo que hablamos también anteriormente. Las valorizaciones están muy exageradas. Tu futuro comienza hoy. Conoce la primera plataforma planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos para comprar alguno de nuestros cursos. Así que bienvenidos al mundo matrimonio. Ahí está toda la información en www.patrimor.com. Los invitamos a que se suscriban, se ingresen a la plataforma y la utilicen, le saquen provecho, ya que es una gran alternativa para ordenarlo. Viene una semana muy entretenida, muy noticiosa, con la decisión de la FED de subir las tasas al 5,5%, al rango cercano a 5,5% y veremos qué es lo que dice su comunicado. Sin lugar a dudas, el comunicado se va a mirar con lupa y es muy importante lo que diga el comunicado y la conferencia de prensa posterior para ver qué es lo que hará la FED de aquí a fin de año en relación a tasas, en relación a inflación, en relación a crecimiento. En Europa veremos lo mismo el día jueves. También se suben las tasas en 25 puntos base. Y muy importante, estamos lejos de recesión en Estados Unidos. Lo que se espera para el segundo trimestre, que acabamos de terminar, es un crecimiento del 1,7%, lo cual es una cifra muy buena. Así que también hay que estar atento a esa cifra, que es la preliminar, después se va corrigiendo, pero es importante para ver cómo viene la mano en cuanto a crecimiento, lo más reciente que ha sido bastante positivo. Peticiones semanales de desempleo y hacia el final de la semana algunas cifras de inflación, tanto en Europa como también en Estados Unidos con el Core PCA. Semana de entrega de resultados, también veremos entregas muy importantes como la de Microsoft, la de Google, también la de Meta, que son sin lugar a dudas las tres grandes tecnológicas que harán ruido y moverán al mercado esta semana. Así que muy importante tener en cuenta esto, porque lo que hemos visto precisamente es que estas empresas han subido una locura. Las expectativas están muy favorables hoy en día, pero veremos si es que se cumplen, porque son exigentes precisamente esas expectativas que se han ido generando. Y en ese sentido, otro dato de cautela, de precaución, es que alcanza el sentimiento alcista de la Asociación Inversionista Individual en Estados Unidos, pequeño inversor, que básicamente hay que hacer lo contrario a ellos. Si está muy alcista el inversionista individual es porque hay que tener cuidado. Y si está muy pesimista el inversionista individual, hay que ser odicioso, como dice Warren Buffett, de apostar al alza en el mercado. Así que estamos ahora en máximo desde junio del 2021, básicamente dos años. Y como vemos en este gráfico, acá está la relación, que es inversa. Cuando la bolsa, más bien, cuando el indicador de sentimiento alcista está muy bajo, bajo 20, es una señal de compra. Y cuando ha llegado a niveles por sobre 50, es una señal de cautela. Esto nunca es perfecto y es muy difícil el market timing de esto, pero hay que irse con cuidado porque ya estamos en una zona de euforia, que hay que tener cuidado qué es lo que pueda pasar en el corto plazo con la bolsa norteamericana. Como siempre, muchas gracias por sus comentarios. Muy buena onda todas las semanas. Muchos comentarios. Muchas gracias a Comercial Hidalgo por lo que nos dice, con la información de Patreon, más los análisis que hace cada uno. Podemos decir que seguiremos promediando. Excelente. Muchas gracias, Sergio, por tu excelente información. En caso de una recesión, ¿qué pasaría con el dólar? Esta es una buena pregunta y lo que vamos a comenzar a integrar en cuanto a los videos que estamos subiendo a YouTube es que algunas preguntas que podamos destacar de los comentarios de ustedes no las vamos a responder acá, sino que las vamos a responder con videos. De hecho, hicimos dos videos la última semana a partir de consultas que nos hicieron. Así que métanse al canal de YouTube, vean los videos que están arriba. Y esta pregunta en particular, en particular, Gerardo, es una muy buena pregunta para que la podamos ampliar en un video. Así que vamos a hacer un videíto respondiendo a esa pregunta, Gerardo. En caso de una recesión, ¿qué pasaría con el dólar? Porque no es tan evidente la respuesta. ¿Ya? Javier, gracias por el informe. Para comprar acciones en otras bolsas como Japón, ¿qué plataforma o broker recomiendas? Mira, todo lo que son acciones internacionales, europeas, japonesas, de cualquier parte del mundo, en general, todas de las más grandes, se venden en Estados Unidos por medio de ADR. Por lo tanto, en general, yo diría que para invertir en mercados internacionales, lo más fácil es hacerlo a través de ETF y a través de ADR en plataformas norteamericanas. O plataformas que chequen estos productos, pero sin lugar a dudas, las norteamericanas llevan la delantera. Muchas gracias, Sergio. Podría revisar en próximos videos indicadores de China. Lo tengo súper pendiente. He estado súper flojo en ese sentido. Lo tengo que leer mucho. Es mucho trabajo en la última semana. Así que hay hartos reportes que tengo pendientes como para poder hacer un video bueno de China. Pero cada semana tratamos de ir comentando las cifras que se van conociendo. Bien. Por último, la recomendación de esta semana de Daily Shot. Es un newsletter que hace muchos años se entrega, que básicamente son gráficos. 5, 6, 7 gráficos que vienen en el newsletter. Uno se puede suscribir. No sé si hoy día se podrá seguir suscribiendo todavía. De hecho, esta empresa que fue muy simple la compró, no sé si The New York Times o Wall Street Journal. No me acuerdo quién lo compró. Y se sigue mandando el correo. Muy bueno. Pero también está el Twitter. Así que también los pueden seguir ahí. Gráficos bien interesantes que van mostrando algunas cosas. Yo siempre voy comentando algunos de esos gráficos. Así que eso sería en cuanto a la visión semanal de los mercados internacionales. Y nos encontramos en otro video como siempre. Un abrazo.